Realinear el sistema educativo es la premisa en esta segunda etapa de la reforma educativa, así como la transformación de las escuelas dirigidas a dinámicas, y dejar detrás del sistema clientelar y corporativo por lo que viene dedicado a los maestros por mérito propio, y no porque se lo deban a nadie. Así había el secretario de Educación Pública, Aurelio Niño Mayer, al declarar inaugurada la sesión de la Conferencia Nacional de Gobernadores en Casa de Gobierno, donde sostuvo la necesidad de alta cooperación entre gobiernos estatales y gobierno federal, y la decisión tomada de que los niños y la educación son primero, bajo el principio de brindar una educación de calidad. Niño Mayer prefirió que el objetivo final es transformar la educación, y para ello dar paso de la escuela autoritaria en que los niños memorizan, a la escuela abierta en que aprenden a aprender. Con información de Teresa de la Torre, Voz, María Salvarela.